Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Y lo peleé tanto que se me pusieron los ojos rojos. Buena introducción, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, porque tú eres dominicano, tú tienes ese arte para improvisar. Ahí vamos, también para rapear. Aquí me encuentro con Nicky. Y ya. Queremos hablar de ojos rojos, no rimos, pero es verdad. Háblame de esa canción. Háblame de ese rebobo. Bueno, Ojos rojos es una canción que tiene mucho que decir. Es un tema que es bailable, pero a la misma vez tiene un mensaje hacia una muchacha que está sufriendo, ¿sí me entiende? Con su pareja porque no le está dando el trato que él. Está abusando con ella emocionalmente, mentalmente hablando. Y yo entro aquí como el que quiere salvarla y quiere sacarla de ese mundo malo que está viviendo, de ese sufrimiento y de ese amor tóxico que tiene. Entonces, de ahí viene el tema Ojos rojos. ¿Fue inspirado en la vida real? ¿Alguna experiencia vivida parecida a la canción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El video musical quedó muy cool. Lo firmaron en Madrid, en una mansión museo, ¿no? Sí, sí, se hizo en Madrid. Me encantó que este video se hizo en Madrid porque la mayoría de los videos se han hecho aquí en Miami y quería un color diferente. Entonces, por eso usamos la localización que usamos en Madrid, el color que usamos del video, la modelo, el director que fuera también de Europa, para que diera otro tipo de look a este proyecto que quería que fuera algo diferente. Me encanta porque el video sí, se ve que es en Europa y las tomas muy europeas y todo, pero Nicky sigue con su look urbano, sí me entiendes, pero clásico. Me fascina el video. El video transmite mucho, muy simbólico y espero que a la gente le guste el video. Estuve leyendo que decías que este tema es uno de los más importantes en tu carrera. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que esta canción tiene esa esencia que a la gente le gusta de Nicky Jam. Me da la vibra y me da lo mismo que sentía cuando escuché El Perdón, que ha sido uno de los éxitos más grandes de mi carrera. No, yo siento algo muy fuerte con esta canción. Siento que este es el regreso de Nicky Jam. No te diría el regreso, Nicky Jam nunca se ha ido, este es el Nicky Jam que la gente quería escuchar. ¿Te encanta Europa pero nunca olvidas tu Puerto Rico? ¿Nunca olvidas La Perla? Y viene un proyecto audiovisual inspirado en La Perla, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la gente de La Casa de Papel. Claro, claro, claro. Háblame de eso. Mira, yo tengo esta historia que escribí hace muchísimos años. Cuando hice la serie mía de Netflix, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de poder entrar como escritor, como director y contarles esta historia que tengo de La Perla. Y cuando estaba con mi mujer por allá en Madrid, ella conocía una amiga que conocía al guionista de La Casa del Papel. Y una cosa rarísima, el tipo es un tipazo y llegó a un de mí muy fan de mi música. Él ni sabía que era tan fan de mi música porque él se dio cuenta en mi concierto de todas las canciones que a él le gustaba, que cada vez que celebraban un capítulo, pues lo celebraban con mi música. Y empezamos a hablar rápido y yo le quise contar la historia de La Perla, de esta historia que yo tenía y él se volvió loquísimo con esta historia. Él dijo, yo quiero hacer esto. Yo quiero unirme contigo para hacer esta historia. Y yo me puse muy contento, obviamente. Le di un abrazo a la mujer. Le dije, mami, me gusta tu flow. Tiene conexión. Ese es el flow, no le bajes. Y nos sentamos y cuadramos una reunión para poder hacer este proyecto. Obviamente, apenas estamos empezando porque nos toca ir a La Perla con la gente de Netflix porque la gente de Netflix le interesa la historia. Ir con el guionista de La Casa del Papel y ver el barrio y explicarle muy bien la historia para que él tenga sentido de pertenencia con el proyecto. ¿Tú vas a actuar en el proyecto? Sí, siempre voy a actuar en el proyecto. Tengo que actuar. No sé qué papel voy a hacer porque la realidad es que se trata de dos muchachitos. Dos muchachitos en el barrio que se crían en la parte más pobre de Puerto Rico, en uno de los sitios más pobres de Puerto Rico, ahí en La Perla. Uno es de la calle, uno es del barrio, uno es un loco y el otro es un loco, pero es un loco que tiene un sueño, ¿sí me entiendes? Y quiere salir hacia adelante y demuestra... Es cruel porque es gráfico todo lo que sufren y todo por lo que pasan ellos para llegar a ser lo más duro de ese barrio, pero después resulta que uno se quiere ir y uno quiere... Ya la quiero ver. Uno quiere... Ya quiero el popcorn para verla. Es increíble. O sea, si te cuento la historia, no terminamos la entrevista, pero es una historia que yo sé que a la gente le va a encantar y se van a identificar mucho con los personajes, pero ya yo tengo 40 años y no sé... Tendría que ser uno de los papeles importantes de la serie, pero no puedo ser uno de estos dos personajes. La realidad es que uno de los personajes, yo me identifico mucho con ellos, que es Bonitillo, obviamente porque soy bonito. Este... Y el otro personaje se llama Tostado. Entonces son dos mejores amigos que uno es loco y está tostado y Bonitillo es de la calle, pero tiene una visión, tiene un sueño. Más cual, ¿no? Y ahí vamos. Sí. Niki, esta es la primera entrevista que hacemos presencial, ¿no? Hicimos varias de forma virtual y desde ese momento ahora han pasado muchas cosas contigo, ¿no? Negocios, un bakery en Miami, un nuevo amor también, que de hecho tiene que ver mucho con tu restaurante, porque ahí prácticamente se conocieron, ¿no? Y me refiero a Genesis, tu pareja que está aquí presente ahorita. Cuéntame cómo te ha cambiado la vida, qué tiene Genesis que no tuvieron las demás. Pues mira, son muchas cosas. Yo te diría que Genesis, yo me identifico mucho con Genesis. Yo veo que Genesis se parece mucho a mí. ¿Sí me entiendes? Yo puedo decir que yo me parezco mucho a ella en personalidad. Genesis fue una mujer que a mí siempre me encantó. Yo siempre la busqué. Yo siempre quise estar con ella. Muchas veces yo me metía en relaciones porque me sentía solo. Y amigas mías se convirtieron en mis novias y se convirtieron en mi pareja. En este caso, Genesis, yo quería estar con Genesis. Siempre busqué de Genesis. Siempre fue una mujer que a mí me encantaba. Yo la veía en las redes sociales y me volvía loco con ella. Obviamente, como tenía su pareja, pues no tenía que respetar. Me encanta que es muy humilde. Tiene mucha humildad. Es una persona que ha vivido de las mejores vidas y actúa como si no. Se sienta en el piso a tomarse una Coca-Cola conmigo. Somos pana, somos compinches. Puedo estar todo el día con ella y no me aburro. Puedo reírme con ella, puedo hacerle todo con ella. Me siento que estoy con un pana. Tiene sueños. Quiere ser grande y quiere hacer muchas cosas. Nunca había conocido una pareja, una persona que tenga tantos sueños como yo, que quiere ser grande, que quiere hacer tantas cosas en la vida, que tiene ideas, que tiene negocios. Incluso cuando la conocí ya tenía negocios que estabas en pie y yo me metí con ella en los negocios de ella. Yo nunca había tenido eso en una mujer. ¿Sí me entiendes? Siempre estaba con una mujer que normalmente era solamente yo su vida, que no me quejo por eso y la respeto, pero ella tiene sus propios sueños, sus propias cosas que quiere lograr y yo estoy aquí para ayudarla a cumplir esos sueños y ella está aquí para ayudarme a cumplir los sueños míos. Lo único que te pido, Nick, es que cuando le vuelva a hacer un regalito así como el vehículo costoso, lujoso, rosado, no lo publiques tanto porque luego llega el cumpleaños de mi esposa y luego con un perfumito y hay problemas. Oye, ¿Hay problemas? Yo hice el videíto, yo hice ese videíto en el historial y yo no sabía que eso iba a ser tan viral. Me han llamado todos los peloteros, baluncelistas, cantantes, y me dicen, oye, Nicky, bájale dos. Bájale algo, bájale algo. Yo que le compré un perfume, un libro y tú vas a venir Nicky a comprarle un Lamborghini y rosado después. Bueno, pero es que es el Nicky Jam. Nicky Jam, tú sabes que le gusta. ¿Detallista, detallista? Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, le gusta su vainita, los carros y las cosas, y me gusta los carros, me gusta, ella también le gusta, que te digo, somos iguales, digo, obviamente la gente va a ver este entrevista, y decir, ¿a quién no le va a gustar un Lamborghini? Claro, este, pero, nada, este, es un detalle que, que al final sabemos que lo material no tiene ningún tipo de significado, lo que vale son las cosas que te dije, las cosas que te dije de ella, lo que pienso de ella, y yo estoy muy contento, estoy enamorado, la amo mucho, la respeto mucho, y estoy muy contento donde estoy, yo sé que mucha gente siempre están buscando la caída, y mucha gente me va a decir, bueno, no, pero es que eso se cae ya mismo, y dicen, échenos la bendición para que dure cien mil años, no, no, no le echen la mala, porque imagínate, la idea, la realidad del asunto es que uno no se mete en una relación para fallar, uno se mete en una relación para que le salga bien, y obviamente vivimos en un mundo donde no está estructurado para mantener una relación, y mucho menos cuando uno es un músico, mira estas redes sociales como están, para los tiempos tuyos tú no tenías un DM donde había millones de mujeres escribiéndole, o a tus abuelos, o lo que sea, no, para los tiempos. No, me estás llamando, pero no compara el formato de Twitter con el Instagram, que es lo que está pasando hoy en día, o sea, hoy en día es bien difícil mantener una relación por la vida, por esta vida que prácticamente la vida se convierte en ese teléfono que tú tienes en las manos, no es lo que era antes, antes era tú te encontraba con una persona y te enamorabas y te escribías un papelito. Tienes sus pros y sus contras, tampoco lo podemos condenar. No estoy condenando las redes sociales, yo trabajo con las redes sociales, yo amo las redes sociales, te estoy diciendo que es difícil mantener una relación. Así es. Muy difícil, yo no critico las redes sociales, incluso ahorita voy a hacer un video promocionando la canción. Niki, no quiero terminar esta entrevista sin antes preguntarte sobre un buen amigo, ¿no? Rafi Pina, el primero de abril será condenado, ¿no? Le van a anunciar su sentencia, que podría ser hasta 20 años. ¿Qué mensaje le tienes a él y a su pareja Nati Natacha? Nada, que siempre están en mis oraciones, que los amo mucho, que los quiero mucho. Estás hablando de Pina, Pina es mi hermano, Pina es alguien que tiene mucho que ver en mi carrera, y él lo sabe, él sabe que yo lo he llamado, le escribo, yo no soy de, yo no soy de poner muchos mensajes en Instagram, para que la gente sepa que yo apoyo a una persona, yo llamo directamente a la persona, y él sabe que estoy esperando y independientemente de lo que sea, Dios tiene un propósito con Rafi, y donde él esté, vamos a estar nosotros y siempre lo vamos a apoyar, y él sabe que él tiene un ángel que lo cuida, que es su papá, que está en el cielo, que Rafael Pina, padre, que Dios lo bendiga mucho, allá arriba en los cielos, y nada, papi, te quiero mucho, te amo, Dios te bendiga, yo sé que todo va a estar súper bien, y tiene mucha gente que te vaquea, y ya saben, el 27 de enero, ojos rojos, estamos activos, Nicky, siempre es un gusto verte, no cambies, sigue así, por si tú cambias, yo cambio también.